Hola Alacárter, porque si los de YouTube son youtubers, los de Facebook, feibuqueros, y los de Instagram, instagramers, pues vosotros sois Alacárter, gente sabia y elegante. Hoy vengo a presentaros un programa que ya lleva 20 años en antena, 20 añazos. Saber y ganar. El programa presentado por Jordi Hurtado, el inmortal, el escocés, el inmaculado. Solo puede quedar Jordi. Cuidado Sebas, que vas al reto. Tranquilo Jordi, que yo ya sé que tú estás así porque la sabiduría tonifica. Y el trabajo, que trabajas mucho también, que tienes pluriempleo. Trabajas también en el Ministerio del Tiempo. No se fíe de las apariencias. A veces engañan, y otras veces no. También está conformado por Pilar. Saber y ganar, de saber y ganar. Con todo el flow. Y Juanjo Cardenal, la voz más sexy de la sabiduría. Correcto. Claro que sí, Juanjo. El programa tiene muchísimos seguidores, pero nosotros queremos que tenga más todavía. Así que os voy a explicar un poco la mecánica para que no os perdáis. Hay unas primeras pruebas que son Cada sabio con su tema. Un tema que querías que te sabías, pero al final no te sabes. La pregunta caliente. Que no es precisamente ¿Qué llevas puesto? Esto es una pregunta caliente. A la cárter. El duelo. Que esta sí tiene parte de razón, porque al final vas a llorar cuando pierdas lo que apostaste. Última llamada. A tu madre, precisamente. Mamá, sácame de aquí. Esta gente sabe mucho. Y tres finales. La parte por el todo, la calculadora y el reto. Que es la que más me gusta a mí. Que es la que le da emoción. Porque si pierdes, te vas del programa. Yo le añadiría aún más emoción. Si no aciertas ninguna, que llamen a tu colegio y te anulen bachiller. La gente se queja porque dice que en este programa se gana poco dinero. Pero es que el programa se llama Saber y Ganar. Si no sabes, no ganas. ¿A qué todo pertenece esto? A la Cárter. Pues eso, que el programa se llama Saber y Ganar, literalmente. Y por eso lo presenta Jordi y no Paquirrín. Correcto. Cuando ganas 7000 euros en el programa, ya te llaman Magnífico. Este es el resultado. Ahí está. Es magnífico. No como en la vida real, que tú quieres ganar mil, pero no te llaman. Correcto. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entráis en r2ve.es barra la carta y buscamos Saber y Ganar. Porque Saber siempre es invertir en ti. Y eso ya es ganar. Demuestra tu sabiduría a la Cárter. Yo soy a la Cárter.